A menos que uno sea científico, es difícil saber lo que ocurre en este laboratorio, propiedad de la empresa alemana Merck y situada en su centro de fabricación de Shanghai. Aquí tenemos cristales líquidos fabricados en este laboratorio. Son del tipo que usamos todos los días en las pantallas de los teléfonos, en computadores portátiles, monitores de pantalla plana y televisores. Incluso en las pantallas gigantes que iluminan el horizonte de urbes como Shanghai. La industria china del cristal líquido ha alcanzado un liderazgo absoluto a nivel mundial en términos de capacidad de producción. Ya representa el 70% de la capacidad mundial. Merck es una enorme compañía alemana, con negocios centrados en productos farmacéuticos, ciencias de la salud y tecnología electrónica. Su división en Shanghai se concentra en la electrónica. El gobierno chino lo ha dejado claro. El futuro del país pasa por la innovación y la fabricación de alta calidad. A menudo oímos hablar de este énfasis en el desarrollo de alta calidad. Para empresas como la nuestra, orientada a la innovación tecnológica, esto es especialmente importante. Nos brinda grandes oportunidades de desarrollo futuro. Merck afirma que ha tenido éxito con sus clientes, así como con el gobierno del país. En los últimos 10 años, Merck ha invertido más de 830 millones de dólares en investigación y desarrollo, y el gigante multinacional tiene 5 mil empleados en China. El futuro será de colores vivos, como los que saltan de la pantalla. El secreto detrás de estos píxeles es que son cerca de 10 capas de diferentes niveles en esa cosita. Incluso es más cercado que el cabello humano. Tobias Grossman se fue de Alemania hace seis años. China quiere más inversión extranjera, y Grossman dice que ahora mismo no tiene planes de volver a Alemania. Le gusta su trabajo y su vida en Shanghai. Me asombró el progreso de China en ciencia y tecnología. Shanghai es el lugar ideal. En opinión de Eric Cheng, director de la Cámara de Comercio Estadounidense en Shanghai, la situación es un poco más difícil. Pero afirma que las empresas estadounidenses tienen que encontrar maneras de competir en China y aprovechar sus cientos de millones de ciudadanos de clase media con dinero para gastar. La gran preocupación es obviamente la geopolítica, la relación entre Estados Unidos y China. Esperamos que los dos gobiernos sigan colaborando para estabilizar esta relación. La inversión en ciencia y tecnología en China aumentó más de un 8% en 2023, hasta alcanzar los 458 mil millones de dólares. Para Merck, una compañía que ha tenido presencia en China desde 1933, estas son buenas noticias y una buena oportunidad para hacer aún más brillante el futuro. CGTN, en español.